¡Suscríbete! 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 ¡Gente de mierda! ¡A cual regredor! ¡Y listos humanos! ¡Ameloniosos! ¡Gente de mierda! ¡Gente de mierda! ¡Gente de mierda! ¡Tú eres un rosto de mierda! Desde que pueda llegar al final y no diríamos Voy a pasar vista a ver el club Te dolias en el punto Y digo, mira, hay que reconocerlo Cuando hoy tú, ¿a quién se lo quieres dedicar? Al mí ¿A mí? ¿Qué has visto entre ellas? Me llamo puto Chimimaritón Y ahora estoy contando el escenario Porque ya me voy Y esta chica a las tres ya no trabaja Y digo, la verdad es que Estaba viendo Netflix también en casa Una vez arrastrado aquí pero con mucho brillo Vale, muchísimas gracias por venir Espero a muchos Imagínense que la realidad de los niños, por favor Queremos a más personas trans Más mujeres, cualquiera Más personas más que disparas Ligantes, con diversidad funcional Con neurodivergencia Con todas las personas disimitadas ¡Eso está ahora en MyStyle! ¡Vale! ¡Eso está ahora en MyStyle! 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 ¡Eso está ahora en MyStyle!